¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión la selección de México se enfrenta a Nigeria en partido amistoso. Cracks, cabe destacar que este partido dará inicio a las 7pm hora de México y a las 5pm hora de Estados Unidos. ¿Cuáles son los horarios y por dónde podrás ver este partido? El partido entre México y Nigeria lo podrás seguir por la señal en vivo de TV Azteca y la señal de tu DN y dará inicio a las 7pm hora de México. O bien si no cuentas con estos canales no te preocupes puedes buscarlo en la aplicación de tu DN o de Azteca Deportes ya que ahí lo estarán pasando totalmente en vivo. Amigos hemos llegado al final de este video no olviden dejar su buen like si les gustó y sin más que agregar nos vemos por un próximo video.